oración a la virgen de las mercedes por los reclusos o bendita virgen maría de la merced de dios para los hombres madre de jesucristo reina del mundo y señora de todo lo creado que a ninguno abandonas ni dejas doliente haz que veamos el reinado de cristo tu divino hijo que es el del amor la verdad y la justicia inmaculada madre virgen de las mercedes tú que todo lo puedes protectora de los presos de todas aquellas causas perdidas santísima madre de jesús rey de reyes amorosa y piadosa madre de todos nosotros luz divina que enciende el mar y los cielos te ruego escuches mis súplicas tú que con tu bendición divina proteges las vidas de los desamparados siempre nos has brindado el soporte necesario para los que nos arrepentimos de nuestras culpas por medio de tu palabra pido con humildad y arrepentimiento en el corazón dulce maría te pido fuerza y que salves a tus hijos que más te necesitamos que por medio de tu concurrencia divina obres por la pronta liberación de mencionamos el nombre de la persona a quien ofrecemos esta petición para que pueda emprender libremente los caminos de las sagradas palabras que nos enseñas pido le quites su desasosiego y angustia inmediatamente haz que tu presencia divina le acompañe en estos momentos difíciles por los que atraviesa colócalo bajo tu manto para que con tu amor logren olvidar el sufrimiento y las tristezas santa virgen divina te pido seas protectora de mis deseos y cumplas con las peticiones que con temor y devoción te hago yo te nombro santísima virgen patrona de la merced amén nombre tres veces el nombre de la persona a quien dedica esta petición amén